Resumen de noticias. 22 de noviembre de 2023. El Frente Amplio por México, conformado por PAN, PRI y PRD, logró evitar la fractura interna al acordar una coalición para las elecciones de 2024, abarcando la presidencia y el Congreso de la Unión. El PRI obtuvo ventaja en candidaturas para el Senado y la Cámara de Diputados sobre el PAN y el PRD en varias entidades. Sin embargo, no se lograron acuerdos en Oaxaca y Guanajuato, por lo que cada partido competirá por separado en esas regiones. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, anunció que informará en diciembre sobre el nuevo aumento al salario mínimo para 2024. Aunque el sector obrero ha presentado su propuesta, aún se esperan las del sector patronal y del gobierno. López Obrador confía en llegar a un acuerdo en los próximos días. Además, mencionó que se trasladará a Acapulco para supervisar los avances en el apoyo a los damnificados por el huracán Otis. Descartó manipulación en la situación, destacando la recuperación de servicios y comercios en la zona. Se espera la llegada de la primera tormenta invernal a México, provocando heladas y lluvias en varias regiones del país. El frente frío número 11 interactuará con canales de baja presión, generando lluvias intensas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, así como chubascos y lluvias fuertes en la península de Yucatán. A pesar de este evento invernal, se esperan temperaturas elevadas en algunas zonas del país. La Unión Europea destinó 1.3 millones de euros en ayuda humanitaria para apoyar a la población afectada por el huracán Otis en Acapulco, México. Además, la Unión Europea activó el satélite Copérnicus para evaluar los daños y apoyar a las autoridades mexicanas. Se trabaja en la firma de un memorándum para reforzar la cooperación en respuesta al cambio climático. Y puede ir directo a puerta. Menjibar solamente puso tres en la barrera. Chávez le pegó. 40 segundos más y esto se acaba. Johan Vásquez, centro que va, segundo, palo, monta, espeinó, Julián intenta, Santi. ¡Eso! ¡Gol! 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 La selección mexicana logró clasificar a la Copa América al vencer a Honduras en penales 4-2, después de un empate 2-2 en tiempo reglamentario. Un gol de Edson Álvarez en el último minuto llevó el partido a tiempos extras. México avanzó a las semifinales de la CONCACAF y se convirtió en el tercer equipo en asegurar su participación en la Copa América, junto con Estados Unidos y Panamá. ¡Gol!